El concejal de San Vicente del Caguán, Jimeno Onatra, denunció en Noticias TV5 que el consejo de esta localidad no tiene condiciones adecuadas para que él pueda asistir al recinto a sesionar, ya que padece de una discapacidad física. Un llamado urgente hace el concejal San Vicentuno Jimeno Onatra a la alcaldía municipal y a los entes respectivos para que den cumplimiento e instalación de un ascensor para personas con discapacidad que no existe en el consejo municipal. Mire, para mí es un problema grandísimo tener que sesionar, tener que deliberar porque el consejo queda en un segundo piso y tengo miedo, tengo miedo que en un momento de esto Dios no quiera la silla se me parte, se fracture y me caiga y que es más tuñido que es peor de lo que estoy. Me he vuelto paranoico, me he vuelto canzón, aburridor, pidiéndole, exigiéndole a mi alcalde, a nuestro alcalde, por un ambiente seguro y democrático, que me construya una rampa, me haga un ascensor. Yo lo necesito, si el ingeniero Humberto Sánchez le ordena a Planación, Planación le ordena a secretaria pública y así vamos, ya llevamos un año y medio y yo no veo. Por favor, señor alcalde, los discapacitados de San Vicente requieren con urgencia un ascensor o una rampa para que ellos puedan ver qué es lo que sucede en el consejo. Según el concejal, para ingresar al recinto se le convierte en una obedecia cada vez que tiene que sesionar. Hace aproximadamente unos 20 días la asesora del consejo me redactó un derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. Se lo envía al alcalde, yo personalmente fui y lo radiqué en Ventanilla Única. Transcurrieron los días hábiles. A mí no me respondió el alcalde, me respondió el alcalde encargado que era el doctor César Monge, secretario de Gobierno. César Monge me dio una respuesta muy salamónica, muy deportiva. A mí me dicen los amigos, va a terminar su periodo y no a ver, entonces con el dolor del alma, a mí no me queda otro recurso sino en tutelar. Ante los hechos de petición elevado a la administración actual, no se ha tenido en cuenta y exhorta a los entes departamentales para que tomen carta en el asunto para la solución a dicho problema que aqueja a las personas con discapacidad. Ante los hechos de petición elevado a la administración actual, no se ha tenido en cuenta. Ante los hechos de petición elevado a la administración actual, no se ha tenido en cuenta.